Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeñó como docente de las asignaturas Introducción al Pensamiento Científico y Filosofía de la Historia. Ha participado de numerosos congresos de su disciplina y publicado diversos artículos sobre filosofía analítica. En el ámbito educativo se destaca su labor en educación sexual integral en distintas instituciones de nivel medio y terciario de Junín, tales como los institutos superiores de formación docente 129, 20, 131 y 134, la Escuela Estética Azul Solar, el SENS 453, las Escuelas de Educación Secundaria 11 y 9, en esta última también fue docente coordinador del proyecto institucional Educación Sexual Integral en 2015. Actualmente es docente de Sociología, Filosofía y Problemática Social Contemporánea en el SENS 453 en contextos de encierro, y en el campo literario ha publicado Privilegios de un Moribundo en 2018 y El Paseante en 2019. En el terreno de la divulgación literaria ha contribuido con la difusión y comentario crítico de las obras de Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Franz Kafka, Truman Capote, Margarit Durás, Albert Camus, entre otros. Fue el hacedor de la columna radial La Furia del Libro, que se emitió por un Nova Radio, y ha participado como disertante invitado en la Feria del Libro de Junín desde 2016, en la de Viamonte en 2017 y en la de San Pedro en 2019. Le agradecemos mucho estar aquí hoy con nosotros y le damos una muy afectuosa bienvenida. Bueno, muchas gracias en primera instancia a Luciana, que ha gestionado esta invitación, que ha sido condición de posibilidad para que esto termine sucediendo. Le estoy muy agradecido a ella, a toda la gente del profesorado de inglés, de los otros profesorados del instituto y a su equipo directivo. Así que, además, Los Toldos, lo agrego, esto es un lugar que tiene bastante que ver con mi tarea de divulgación literaria. Sade, filial Los Toldos, es uno de mis hogares. Así que estoy muy contento de dialogar con ustedes. Bien, si no hay ningún otro prolegómeno, me gustaría empezar con la exposición. Procuraré ser sintético, lo prometo, lo juro. No hablaré más de 40 minutos, y luego me gustaría que ustedes formulasen las preguntas que crean convenientes. Si están de acuerdo, tengo un PowerPoint preparado. Voy a intentar compartir la pantalla, de que esto salga bien. Y cualquier cosa, igual, si tienen la necesidad de intervenir, háganlo directamente, no esperen hacia el final de mi exposición. Esto pretende ser una clase, generosamente, Luciana habló de conferencia, pero la intención es que esto sea un intercambio vivo, y no una conferencia, una exposición magistral, algo para lo que yo, en rigor, tampoco estoy capacitado. Así que, mejor vayamos al aula, que es de lo que más entiendo. Bien, voy a tratar de compartir la pantalla. Antes, dos cosas breves. Tenemos la fortuna de que Fahrenheit 451 es una gran novela, ya lo sabíamos, pero no es una novela tremendamente difícil de comentar. O sea que, no digo que esto sea sencillo, que por lo tanto no pueda relajarse, pero creo que hay otras novelas dentro del subgénero distópico, son más complejas, o más complicadas, lo cual no necesariamente habla a favor de esas novelas. Luego, si hay tiempo e interés sobre el final, podemos discutir cuestiones formales, el género o subgénero, como convendría llamar a la distopía dentro de la novela. Refiero a las clasificaciones usuales, es decir, qué textos son distópicos propiamente dichos, qué textos en realidad conviene llamar ucronías, cuál es la relación entre distopía, ucronía, ficción científica en general. Por supuesto, hoy estoy ante especialistas, ustedes saben mejor que yo que ciencia ficción es una aberración, que no nos podemos permitir, así que en todo caso hablaré de ficción científica, pero estas cuestiones que hacen a los géneros, o a los subgéneros, y al diálogo entre los mismos, las dejaríamos para el final en caso de que haya un interés formal en estas cuestiones. Pero creo que Fahrenheit tiene la ventaja de ser una gran novela de personajes. Esto es algo que me parece que para quienes vayan a abordar la lectura de la novela, sea en castellano, sea en inglés, lectura inicial o relectura, es algo a tener en cuenta. Por sí mismo el texto en este sentido no lo esconde, define perfectamente a los personajes desde las primeras páginas, pero creo que eso es algo a aprovechar. Porque tal vez hoy, y no tal vez solamente hoy, el siglo XX ya nos había ofrecido novelas donde el centro de la misma no es la trama y sus personajes, sino de alguna manera la construcción del sentido de la novela misma. Para no extenderme, me refiero obviamente a Joyce, me refiero a Virginia Woolf, me refiero a Faulkner. Todos entendemos que esa novelística es una novelística, no me gusta el término experimental, sino que justamente tiene mucha conciencia del género en el que está interviniendo y hacia dónde quiere llevar la novela. En el caso de Woolf, de Faulkner y de Joyce. También Cruz, en otro sentido. Creo que Bradbury, sin ser menos genial que los mencionados, nos ofrece una novela mucho más accesible, mucho más directa, pero dicho esto, también los y las invito a no dejarse engañar por la aparente simplicidad de Fahrenheit 451, porque claro, la sinopsis es muy simple. Si el ejercicio crítico fuese, realice la sinopsis de Fahrenheit 451, esto lo puede hacer cualquiera. Realmente no hay mucha destreza intelectual en lograrlo, porque todos tenemos alguna idea de que se trata de la paradoja, simpática o no, irónica en cualquier caso, de bomberos que queman libros. Bien, eso lo sabe todo el mundo y lo puede reconstruir todo el mundo. Nuestra obligación es ir más lejos, por supuesto, es entender cuál es el mensaje profundo de la obra de Bradbury. En este caso, de Fahrenheit, y en el contexto de toda su producción, porque antes de empezar con el PowerPoint, ustedes advertirán, si han leído crónicas marcianas, que son dos, por ejemplo, o El Hombre Ilicado, o cualquier otro texto de Bradbury, habrán advertido que son textos distintos. En ese sentido no me parece que sea un típico escritor de género, en el sentido en el que Asimov lo era dentro de una liga que se subtona y comparte Ray Bradbury. Y si esto requeriría algunos matices que podríamos dejar para el final de la conversación, aunque es bastante evidente en qué medida no se parecen Asimov y Bradbury, para dar dos ejemplos icónicos de personas que trabajan con, en algún sentido del término, la ficción científica. Pero, bien, eso lo dejaremos para el final. Pero si han leído crónicas marcianas, que seguro lo han leído, se darán cuenta que la cosa va por otro lado. Quiero decir con esto que, en definitiva, un poco yo lo anticipaba en el resumen que me pidieron, la conversación, se trata de la abolición radical, lo de radical es un énfasis retórico, no toda abolición es radical, del humanismo. Creo que pasa por ahí. Y de hecho, sin extenderme, porque insisto, esto no podemos dejarlo para el final, que hay una distinción que es bastante clásica, no muy profunda, por cierto, entre la ficción científica Hart y Sof, siendo la Sof, evidentemente, la que tiene un mayor compromiso con el humanismo, con el rescate de los valores humanistas en el siglo XX. Y la ciencia ficción Hart, me he traicionado, la ficción científica Hart, obviamente, más ligada a los componentes de anticipación científica, las tramas más propiamente en las que brilló con maestría Isaac Asimov. puede servir o no. Todas estas son hipótesis algo rudimentarias de trabajo, y como todas las hipótesis de trabajo, conviene tomarlas por un cierto tiempo, hacer una lectura personal del texto y olvidarse de estas cuestiones. Yo compartí con Luciana, sobre todo para quienes vayan a hacer la lectura del texto en inglés, una edición aniversario, un PDF, donde hay una edición aniversario cuando se cumplieron 60 años de Fahrenheit, donde hay, además de la novela en inglés, por supuesto, van a encontrar una cantidad, creo que son más de 100 páginas de extras críticos, que para quien termine muy interesado o interesada luego de este encuentro, pueda leer en inglés, sin duda será una contribución fundamental. Hay ríos de pinta de esta novela de Ray Bradbury, entonces creo que hay que tomarlo con calma, es decir, que no desesperen quienes estén en una etapa inicial de la lectura del texto, sea en inglés o sea en español, porque, bueno, en inglés tendrán que que superar algunas dificultades, digo yo, no me parece que sea un texto inaccesible en su lengua original, si vale la advertencia del carácter lírico de Ray Bradbury, un carácter lírico tranquilo, por decirlo de alguna manera, es decir, no van a encontrar una prosa barroca, pero verdad que Bradbury, como era un autodidacta, lo cual es un punto central para presentar a Ray Bradbury, como era un autodidacta, él mismo dice que su literatura y su cultura en general está informada por la lectura de todos los géneros, y que prácticamente él leía simultáneamente poesía, ensayo y narrativa. Entonces, se van a encontrar, la traducción lo preserva parcialmente, pero en el texto original se van a encontrar con momentos líricos suaves, tranquilos, pero que responden claramente al itinerario lector de Bradbury respecto de los poetas clásicos, poetas clásicos ingleses, sobre todo. También he compartido con Luciana una conferencia de Bradbury del 2001, se llama Una noche con Ray Bradbury, donde Bradbury, a lo largo de una hora, pero se pueden concentrar en los primeros 15 minutos cuenta justamente cuál fue su itinerario lector, cuál es su forma de leer. Creo que esto no es anecdótico, no lo voy a reponer aquí, pero entender la forma de leer de Bradbury o de cualquier autor o autora es fundamental, esto vuelve a decirlo, para entender luego la forma en la que escribe y cómo codifica el mensaje que quiere transmitir. Así que, cuando Bradbury se detiene, por ejemplo, en la mención de Guy de Mopassant, no lo tomen como una referencia veramente culta, sino que justamente hay una conexión en la que Bradbury quiere detenerse por alguna razón, ya que Bradbury se educó a sí mismo en todas las bibliotecas y en las que pudo. Bradbury proviene, provenía de una familia muy modesta, por lo cual su educación formal fue limitada, no pudo asistir a la universidad, de hecho, por eso él decía yo me he graduado en las bibliotecas y esto me parece que es muy muy importante porque también se refleja en la trama de esta novela que estamos comentando esta tarde, sobre todo en la evocación de un personaje histórico, pero no les voy a anticipar de quién, pero ese personaje histórico, para que vean hasta qué punto no hay nada casual o anecdótico en Fahrenheit 451, ese personaje histórico que Bradbury evoca y reconfigura a fines de la trama, era también un autodidacta y sin embargo es un gran personaje de la historia de los Estados Unidos. Entonces, por ahí va Ray Bradbury, ¿no? Digamos, por darse a sí mismo todos los recursos que él creía que tenía que tener en el ámbito de la lectura y luego en el ámbito de la escritura se van a encontrar, si bien estamos hablando de una novela, con un gran maestro de historias cortas. Esto no sorprenderá a nadie que tenga un conocimiento elemental de la ficción científica norteamericana, ya que todos sabemos que los inicios de estos escritores y escritoras suelen ser a partir de historias cortas porque es lo que pueden vender a las revistas del género en los Estados Unidos. Esto es así en los Estados Unidos desde Edgar Allan Poe. Es así desde la década del 30 del siglo XIX cuando empezaron a proliferar revistas en las cuales los escritores y escritoras y escritores, obviamente, en el siglo XIX y en el siglo XX por el carácter misógino en la cultura occidental que podían vender a esas revistas. Entonces, Bradbury, una excepción, Stephen King, digamos, para dar un referente contemporáneo, también hizo el mismo camino. Por lo cual, tiene mucho sentido esto de encontrarse con un maestro del cuento. ¿Por qué? Por esta cuestión de cómo insertarse en la publicación profesional y eventualmente en la posibilidad de ganar algún dinero con las historias, cual es una marca indeleble en todos los escritores y escritoras norteamericanas para realcer su autoestima. Ustedes saben que cuando ellos pueden vender una historia sienten que tienen algo para dar como escritores o escritoras. Es muy distinta a la relación que tenemos nosotros con la literatura donde, o en mi caso, podemos autofinanciar las publicaciones y creer que tiene sentido llamarse escritor. Bueno, para alguien, lo cual es discutible, discutible. Para un escritor norteamericano solamente uno merece el título de tal de escritor cuando realmente ha podido insertarse de alguna manera en el mercado. Por esto no quiero decir que a Bradbury le interesase el dinero, todo lo contrario, pero sí le interesaba que a otros le interesase su obra. Ese era el parámetro por el cual él medía el valor de lo que escribía. De hecho, él cuenta una anécdota respecto de Crónicas Marcianas que él se emocionó profundamente cuando él publica el libro y dice yo no sabía lo que tenía entre manos en 1950 de Crónicas Marcianas desde 1950 la novela que comentamos esta tarde de 1953 con algunos antecedentes y borradores que mencionaré también. Pero, dice Bradbury, yo no sabía lo que tenía entre manos. Es decir, todos nosotros estamos impactados por Crónicas Marcianas. Les recomiendo a quienes no lo hayan visto que lean el prólogo que Jorge Luis Borges escribió, es famosísimo ese prólogo a la traducción al castellano que se hizo de Crónicas Marcianas y es tal vez uno de los mayores homenajes que yo conozco que Borges le ha hecho a otro escritor por escrito hablando de la fascinación que le produjo leer Crónicas Marcianas de Bradbury. Entonces, también otro autodidacta ¿no? Borges. Sin duda las bibliotecas son muy benéficas, por eso el tema de Fahrenheit es tan simbólico es tan caro al núcleo existencial de Ray Bradbury no es simplemente una curiosidad más o menos ingeniosa o muy ingeniosa decir ¿qué pasaría si algún día no hay más libros? Bueno, para Bradbury como para Borges eso implicaría el sinsentido mismo de la vida por lo cual creo que esa convicción tan profunda en Ray Bradbury se transmuta con gran maestría en la calidad que tiene el texto en el carácter hipnótico que tiene el texto que es un texto breve pero que es atrapante lo cual no siempre sucede con las distopías salvo que uno sea muy fan del género o del subgénero para hablar con más propiedad hay algunas que son más pesadas que otras Fahrenheit 451 tiene todas las ventajas de una novela de personajes incluso de la novela psicológica por momentos en lo que hace a uno de sus personajes principales me refiero obviamente a Montag el bombero y al mismo tiempo es una obra distópica así que con todas estas prevenciones o advertencias realizadas veamos el texto propiamente dicho el PowerPoint propiamente dicho bien a ver compartir aquí es donde comienzan los problemas porque hoy hemos ensayado esto pero no sé si va a ser a ver a ver creería que sí con un poco de paciencia creería que sí bien estamos se ve se ve muy bien muy bien gracias entonces si en algún momento se deja de escuchar o no muy claramente digan la propuesta se llama el pesar del incendiario el título es un poco barroco pero creo que o pretencioso no lo sé pero creo que refleja muy bien de lo que yo quiero hablar esta tarde y de lo que creo es por lo menos en la primera parte de la novela de Bradbury algo muy importante que es justamente el pesar de Montag el pesar del bombero y justamente cómo se construye ese pesar cómo el bombero Montag adviene a ese pesar es decir cómo se construye la duda para decirlo concretamente es decir cómo se va sembrando en su vida la incomodidad ante el mundo en el que vive y ante la función que desempeña en ese mundo en el que vive eso en el texto sucede bastante rápido y no sé si eso es una ventaja o una desventaja narrativa no me siento autorizado para valorar esa estrategia o esa decisión como Bradbury de presentar relativamente rápido la crisis de Gay Mountain pero veamos cómo esto transcurre primero una mención en la que no me voy a detener no me voy a detener porque sería motivo de una charla por la calidad que tiene este producto cinematográfico voy a mencionar que existe un antecedente cinematográfico de primerísimo nivel como es Fahrenheit 451 la película es homónimo respecto de la novela de François Truffaut película de 1966 ahí podrán ver el afiche es increíble para el año en que se filmó la eficacia y la sobriedad de la película cómo lograron construir todo lo que necesitaban para contar de manera efectiva la cama por supuesto no hay una fidelidad total respecto de la novela no estoy sugiriendo aquí que haya que empezar por un lado o por el otro en todo caso deben empezar por el texto la película está muy bien pero no deja de ser siempre otro lenguaje en esta imagen es interesante es interesante porque el símbolo es interesante disculpo me disculpo por las marcas de agua de esto pero no conseguí una imagen libre de ellas la salamandra de hecho ustedes saben si ya han empezado a leer el texto quienes lo iban a hacer en inglés que la primera parte se llama la salamandra y la estufa tiene mucha significación la presencia de la salamandra que ustedes saben es tanto un ser vivo que tiene existencia real como un ser mitológico el ser mitológico que designamos con el nombre de salamandra tiene como ustedes sabrán la característica de que puede sobrevivir en el fuego digamos su hábitat mitológico o mítico es el fuego por lo cual parece ser un emblema más que conveniente para estos bomberos incendiarios la salamandra y en el texto ustedes verán que aparece aparece desde el momento en el que el uniforme de los bomberos lleva también esta insignia de la salamandra y en los bestiarios medievales es muy frecuente encontrar referencias a la salamandra así que me parece que es bien significativo de esto que yo les dije de los pequeños detalles que hay en la novela de Bradbury donde no todo se puede reducir a bomberos que queman libros sino que hay que eventualmente reconstruir todo el orden social que ha permitido que lo que era una función benéfica se haya convertido por lo menos a nuestros ojos creo que todos estaremos de acuerdo en una función maléfica aunque si ustedes se detienen en el texto como espero que lo hagan advertirán que salvo un personaje que es Clarice es el personaje fundamental en la evolución de Montag hacia la duda hacia el pesar y hacia la lectura en última instancia o sea hacia el incumplimiento de su propio deber se lo debe al encuentro con Clarice que también está al inicio de la novela y Clarice en un momento le dice a Montag que su tío le había contado que los bomberos en algún momento remoto de la historia apagaban incendios en vez de crearlos y Montag va con esta inquietud ante su jefe que es un personaje temible que condiciona muchísimo a Montag que también advierte de alguna manera que Montag está entrando en una crisis que lo va a terminar alejando de la lealtad respecto de su propio deber intenta mantenerlo dentro de las filas de ese mandato y por supuesto no lo logra verán ustedes luego que pasa con el jefe de los bomberos pero cuando Montag concurre con esta inquietud que le ha sembrado Clarice respecto de que no siempre los bomberos hicieron lo que están haciendo en ese momento el jefe Bibi dice que no que eso es mentira y que nunca los bomberos apagaron incendios y ahí es donde precisamente lo remite a un falso documento histórico donde se cita a Benjamin Franklin y ese es el personaje histórico al que hoy yo aludía se cita a Franklin y le dice Bibi a Montag fíjese Montag Franklin fue el primer bombero y aquí están los mandamientos fijados por Franklin en 1790 puedo estar equivocándome en la fecha pero resulta un documento en cualquier caso histórico para el momento en el que transcurre la trama de Fahrenheit 451 un momento incierto futuro lugar a dudas pero no no hay una fecha precisa en algún comentario Ray Bradbury ha señalado que no puede fijarse la fecha de los acontecimientos antes de 1999 pero creo que es una sociedad aún más lejana no hay muchos indicios de tipo tecnológicos o tecnocientíficos hay un par que nos que nos permitan poder avizorar qué tan lejos por ejemplo de nuestro presente sucede esa trama de los pocos indicios tecnológicos que encontramos en la novela la mayoría se han cumplido la mayoría se han cumplido por lo cual podríamos estar en el tiempo de Fahrenheit 451 bien esto es lo que quería comentar y está la mención a Franklin y yo decía cuando lo mencioné esto al principio que no es anecdótica porque Franklin también fue un autodidacta como Bradbury pero esto del primer bombero es es una ironía es un chiste de Ray Bradbury o no bueno más adelante hay una diapositiva sobre Franklin y su relación con los bomberos lo cual es bastante interesante por lo menos para quienes no teníamos o no somos especialistas en la vida de Benjamin Franklin creo que es una revelación interesante y que viene bien respecto del juego de la trama más imágenes de la película este es el encuentro inicial entre Montag y Clarice que es un poco lo que va a cambiar el rumbo existencial de nuestro bombero hay varias charlas no es una sola charla tanto en la película como en la novela y son digamos profundamente educativas estas charlas para Montag pero educativas en un sentido superlativo del término o sea son transformadoras de la subjetividad del personaje luego aquí vemos a Montag con su esposa con Mildred y esto está muy marcado esto lo dije desde el principio los personajes están sumamente bien definidos porque no pueden ser más distintas las protagonistas de Fahrenheit 451 Clarice le presenta a Montag la inquietud que habla del sabor de la lluvia le pregunta si sabe que el rocío cubre la hierba por las mañanas cosas que Montag no tiene nada claras porque justamente no parece ser una persona que haya experimentado algo así como una vida cotidiana de hecho da la sensación de que solamente Clarice es quien ha experimentado esa vida cotidiana y es precisamente por haber experimentado esa vida cotidiana estaría velada para todo el resto de sus contemporáneos es que puede ser una fuente de revelación de Montag en cambio su esposa Milgret no lo es es la mujer de su tiempo es la mujer que esa sociedad distópica había previsto y confirmado lo cual va a llevar a Montag a responder por la negativa a una pregunta central que le transmite Clarice y ya veremos cuál es brevemente antecedentes de Fahrenheit en la narrativa la obra del propio Bradbury hay un relato extenso una novel que se llama El bombero que pueden advertir sin mayor dificultad que es una versión temprana de Fahrenheit no muy anterior pero anterior al fin de Fahrenheit 1451 es de 1951 les recuerdo la novela es de 1953 y podrán ver entonces cómo se cumple esto que yo decía de maestro de historias cortas el hecho de ir construyendo paulatinamente lo que luego será una novela ¿qué dice Bradbury? ¿qué decía Bradbury respecto de la novela una vez que la había finalizado? ¿tenía o no tenía editor? dice Bradbury en un prefacio que les recomiendo leer también a la edición aniversario de 1993 esto está en español supongo que también estará en la versión en inglés yo la leí en español donde Bradbury dice nadie quería arriesgarse con una novela que tratara de la censura futura presente o pasada y también él define cuál es el tema central de la novela la censura lo cual puede parecer obvio pero el término es bastante más amplio que la censura de un catálogo de libros entonces aparece Fahrenheit 451 aparece y esto puede generar controversia o no no lo sé después me dirán aparece en la revista Playboy en 1953 cuando la revista estaba comenzando y el propio Bradbury siempre manifestó una enorme gratitud con Hefner por haber aceptado publicar Fahrenheit 451 porque recuerden que estamos esto lo voy a mencionar cuando mencione otra obra que también se publicó en 1953 en los Estados Unidos en otro género en el género teatral estamos en la época del macartismo estamos en una verdadera casa de brujas de persecución ideológica a todo lo que parece tener aroma a comunismo en aquel momento en los Estados Unidos que parecía casi todo por lo menos a ojos oídos del senador McCarthy que tenía una paranoia anticomunista que sabemos ha trascendido y se ha convertido en una nefasta referencia cultural algunas curiosidades juzgo siendo un total lego en el área lo que llamaría un exceso de traducción para no decir una mala traducción me refiero lo que está a la derecha es un chiste lo que está a la izquierda que está con la firma de Ray Bradbury es una traducción al danés hecha en 1955 donde no se dudó en cambiar la escala termométrica en la cual se expresa el título no hace falta ningún comentario al respecto ustedes son los expertos y expertas en el área y sabrán juzgar si esto es un abuso o no es una buena traducción una mala traducción incurrir incluso en traducir Fahrenheit 451 233 grados centígrados en realidad está mal porque Celsius es la escala bien aquí aparece Franklin aquí aparece Frank tal vez no lo reconozcan que no no es la figura que los argentinos y argentinas conocemos a través de nuestra obsesión por el billete de 100 dólares sino que es una foto un poco más temprana un retrato un poco más temprano de Franklin pero Franklin así como la novela aparece como el primer bombero a Franklin se lo conoció como el primer americano este es el mote histórico importante el primer americano ustedes como bien saben Franklin no fue presidente de los Estados Unidos pero está considerado dentro del selecto grupo de los padres fundadores ya que sí fue gobernador de Pensilvania donde ustedes saben y se ubica Filadelfia que no hace falta mencionar es el lugar donde se firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos y donde también se escribió la constitución de los Estados Unidos ambos documentos firmados entre otras enormes personalidades por Franklin pero Franklin no fue presidente de los Estados Unidos pero sí está dentro insisto del selecto grupo de los padres de fundadores pero también fue el primer bombero o sea que lo que le señala a Monta no es una cuestión históricamente infiel ya que en Pensilvania fundó una compañía de bomberos que existió durante un par de décadas así que y ustedes verán que le rinden homenaje en esos términos también así que ¿qué no hizo Benjamin Franklin? era un verdadero polímata era un verdadero inventor científico autodidacta en fin no quiero detenerme en la figura de Franklin porque es sumamente interesante incluso para alguien que es un lego en la historia política de los Estados Unidos esta foto nuevamente Franklin con el sombrero de bombero bueno tal vez este perfil sí sea más reconocible quería mencionar dije otro texto que en 1953 se publicó y es las brujas de Salem del enorme Arthur Miller tal vez conozcan el texto no me voy a detener pero refleja muy bien apela a un hecho histórico la famosa casa de brujas que sucedió en Salem en el siglo XVII pero claramente el guiño es respecto del momento contemporáneo en que Miller escribe y publica esta obra que es entre el año 52 y 53 que es absolutamente contemporánea de la escritura y publicación de Fahrenheit 451 y ambas identifican el asfixiante momento macartista que estaba viviendo en los Estados Unidos y que valió el exilio de enormes artistas probablemente el caso más paradigmático que el de Chaplin que dejó de recibir en los Estados Unidos y el de Orson Welles también bien Bradbury por Bradbury pero antes antes vamos bien hasta aquí porque necesito una corroboración de no estar hablando solo no no bien bien Andrés por ahí cada vez que decís no me voy a detener nos encantaría que te detengas pero tendríamos que organizar unas cuantas conferencias para poder detener cada uno de los puntos que realmente son muy muy interesantes y bueno por lo menos nosotras las profes vamos tomando nota perfecto voy mucho más rápido gracias esa es la corroboración que necesitamos vuelvo al PowerPoint bien el problema de esto es que cuando uno deja de compartirlo no es tan fácil que vuelva a aparecer ahí decía Bradbury por Bradbury simplemente esta cita que reafirma lo que ya he mencionado dice Bradbury yo soy un escritor apasionado no intelectual lo que quiere decir que mis personajes tienen que adelantarse a mí para vivir la historia y mi intelecto los alcanza demasiado pronto toda la aventura puede quedar empantanada en la duda en innumerables juegos mentales creo que es toda una definición estética de cuál es la intencionalidad con la que Bradbury lleva adelante su obra no voy a detenerme y seré fiel a él en el prefacio a la edición homenaje del año 93 Bradbury cierra ese breve texto diciendo esta es la novela de Monta esta es la novela de Guy Monta y yo a esa cita ese entrecomillado le agrego la pregunta o de Clarice Monta no porque este quiera señalar que haya ningún rasgo misógino es todo lo contrario en Ray Bradbury en omitir importancia a Clarice no que simplemente lo señalo creo que en rigor es la novela de Clarice y Monta y además esto está bastante claro en el tema hay una serie de citas pero como ya he hablado mucho me voy a detener en dos o tres nada más que están muy al principio del texto insisto con que está bien uno porque ya ha leído varias veces el libro supone retrospectivamente que todo está ya en el principio no sé no tengo en este momento el recuerdo de mi primera lectura de Fahrenheit 451 como para decir me había dado cuenta de que Monta se iba a quebrar en la línea del quiebre del punto de quiebre que protagoniza su vida pero uno podría intuir que por lo menos Clarice resulta muy persuasiva en su discurso inicial el texto está contado está narrado en tercera persona como advertirán entonces ese narrador en tercera persona dice respecto de este encuentro inicial entre Clarice y Monta anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera a eso me refería con los suaves momentos líricos de Ray Blackwell se percibía un debilísimo aroma al baricoques y frambuesas Monta miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año ¿por qué remarco esta cita que de distópica parece no tener nada? porque lo que quiero marcar es justamente lo que dije al principio la construcción del pesar del incendiario percibe cosas que aparentemente objetivamente no podrían percibirse esto pone de relieve el alcance que tiene el contacto con Clarice que permite le permite a Monta percibir cosas no solamente él no percibía sino que cree que nadie puede percibir a esa altura en aquella época del año prosigo entonces hay un diálogo y Clarice le dice sabe no me causa usted ningún temor él se sorprendió y pregunta por qué habría de causárselo les ocurre a mucha gente temer a los bomberos quiero decir pero al fin y al cabo usted no es más que un hombre muy interesante esto de no es más que un hombre y también es interesante que Monta se sorprende ante el hecho del temor que engendran los bomberos pero tampoco se siente desacreditado por el hecho de que Clarice no le tema por la función que desempeña dentro de la sociedad distópica que estamos comentando entonces ella pregunta pregunta mucho preguntó a una Clarice pero dice preguntar es un preguntar es un preguntar que es partero del nuevo Monta del Monta que se va a rebelar contra el orden que él mismo representa Clarice le pregunta ¿lea alguna vez alguno de los libros que quema? él se echó a reír está prohibido por la ley oh claro responde es un buen trabajo el lunes quema Samillay el miércoles a Whitman el viernes a Holcner conviértelos en ceniza y luego quema las cenizas este es nuestro lema oficial insiste ella en este juego de lo que Clarice conoce más que Monta y dice apuesto a que sé algo más que usted desconoce por las mañanas la hierba está cubierta de rocío de pronto Monta no pudo recordar si sabía aquello o no lo que le irritó bastante fíjense el nivel de alienación de alienación que hay en Monta hasta para desconocer moja o no la hierba mañana y aquí la pregunta y aquí la pregunta que Monta va a responderse luego de este encuentro por la negativa que es el desencadenante de la crisis existencial de nuestro protagonista le pregunta Clarice ¿es usted feliz? que si soy que replicó él pero ella se había marchado corriendo bajo el claro de luna la puerta de la casa se cerró con suavidad y aquí viene un párrafo en el que si me interesa detenerme y tal vez aquí podríamos dar la palabra oscuridad no se sentía feliz no era feliz pronunció las palabras para sí mismo reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos llevaba su felicidad como una máscara y la muchaca se había marchado con su careta y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera hay 20 diapositivas más pero tal vez sería prudente hacer un alto aquí porque tal vez si ya tengan preguntas o comentarios si a mí yo me pregunto algo le pregunto a Andrés directamente y su subjetividad si se puede porque por ahí nombraste el tema de la novela como que pasaría si algún día no hay libros también como tema central la censura y quería preguntarte si no pensás también si el tema podría ser el pesar del incendiario más que nada por la evolución del personaje que es realmente muy interesante y rica si en definitiva es el tema central es la evolución del personaje de hecho todas las reseñas todas las reseñas incluso las breves reseñas que encontrar en youtube se centran básicamente en esta pregunta de si Montag era feliz por lo cual es otra manera de decir que nos estamos refiriendo a eventual pesar y en qué consiste ese pesar si ese pesar responde exclusivamente al hecho de que es un sensor no creo Montag vive su tarea como una tarea cotidiana como un trabajo más él no se siente su jefe si tiene otra lucidez respecto del trabajo de censura que realiza Vitti si tiene una cierta filosofía por decirlo de alguna manera respecto de la labor de quemarlo todo hay que quemarlo todo Montag parece desde el inicio del texto mucho menos convencido de la importancia de su trabajo por lo cual no diría que la censura sea la causa que define la psicología la moral y el etos el carácter en última instancia del personaje creo que no lo podemos saber pero estoy seguro que hay una historia tevia en Montag que tiene que ver con una infelicidad larvada de la cual Clarice es un catalizador de lucidez la pone en evidencia pero no creo que Montag sea infeliz simplemente porque quema libros es infeliz porque tiene el matrimonio que tiene porque tiene los compañeros de trabajo que tiene porque le pesa en definitiva el tener curiosidad respecto de que dirán los libros que ellos queman y el no poder saberlo y el y el sentirse no culpable porque está siendo infiel a su deber porque en definitiva lo va a hacer va a cometer esa infidelidad respecto de su labor sino que se siente muy diferente de todos sus compañeros que no dudan que ese es su trabajo que esa es su vida y que así son las cosas que le vamos a hacer entonces me parece que la raíz del personaje está en otro lado y no solamente en el hecho de ser un bombero incendiario porque si no nos quedamos en una paradoja ingeniosa sin duda un bombero incendiario podríamos detenernos solamente en eso pero creo que hay que ir algo más profundo por eso yo hablo de abolición del humanismo es decir Clarice es la última representante del humanismo y Monta duda respecto de a qué filas pertenecer las filas del antihumanismo de su jefe y de sus compañeros o si esta transición amable que le propone Clarice es el camino que él tiene que escoger es básicamente una encrucijada existencial que podría sucederle por ser un bombero incendiario o en cualquier otra circunstancia para mí lo importante es el arribar a la encrucijada que Monta está en la encrucijada creo que ese es el punto central por eso de alguna manera es una figura trágica como lo era Edith que también arribó a una encrucijada por eso me parece una enorme novela más allá del valor distópico que puede tener que es enorme creo que es una gran novela lo que significa un personaje atormentado como lo eran los personajes de la tragedia griega o de las novelas de Dottoyevsky o de las novelas de Kafka o de los relatos de Kafka lo pongo en ese nivel de complejidad al personaje si no lo otro sería interesante ingenioso pero anecdótico es simpático con ironía es simpático un bombero que quema libros bueno no es eso solamente perfecto muchas gracias quedó claro y otra de las cosas que por ahí invito a los que lo han leído o bueno por ahí los chicos del profesorado que han leído por lo menos la primera parte por ahí comentar si coinciden a mí me pasó creo que el autor es efectivo al momento de hacer esta pregunta sobre el tema de la felicidad porque logra no solo que monta sino que los lectores nos hagamos esa pregunta filosófica y profunda creo que es efectivo en ese momento porque cuando uno llega a esa instancia se detiene y se y se autopregunta ¿no? y se bueno yo creo que es muy efectivo porque uno hace que o sea el autor logra que uno se detenga en la lectura y se pregunte no sé si coincidís Andrés sí, sí coincido en que no no es un momento new age el texto además la new age todavía no estaba en auge en el momento de la publicación de la novela pero no es el uso banal de la pregunta sos feliz no, no no es retórica tampoco es realmente una indagación profunda de ese otro que está siendo interpelado y que vive esa pregunta como demoledora si va por ahí sí, sí perfecto no sé si hay más preguntas en esta instancia o comentarios y si no continuamos lo que ustedes deseen si no continuamos hay 20 diapositivas continuamos si te parece cualquier cosa bueno como me permito decirlo porque vos lo dijiste anteriormente si quieren hacer aportes o comentarios está permitido y de hecho también quería comentar algo que hay profesoras presentes bueno Viviana que nos invitó a un proyecto de cine y bueno nosotros nos vamos a sumar por este lado además de otras películas que se van a sumar así que si querés continuar después si es necesario bueno se puede interrumpir para comentar interrumpan directamente desmutense intervengan porque no tengo otra instancia de corroboración así que con total libertad es así vamos a continuar con las diapositivas bueno aquí hay un una cita larga no me voy a detener simplemente refrendarlo ya dicho ¿cuánto rato habían caminado juntos? ¿tres minutos? fue una caminata breve alcanzó para que Montag se derrumbase respecto de sus cimientos existenciales si la última parte de la cita pero pensó Montag ahora que caigo en ello la chica parecía estar esperándome allí en la calle a tan avanzada hora de la noche esto revela a mi juicio el carácter de epifanía que tiene para Montag el encuentro con Clarice es un antes y un después esto ya lo hemos leído es decir me ha desnudado me ha puesto en evidencia ante mí mismo que no soy feliz y ahora no puedo recobrar el estado de mi subjetividad el estado anterior de mi subjetividad en un momento cuando Montag regresa a su casa luego de este encuentro inicial con Clarice está su mujer él se va a acostar y en algún en un momento se percata que su mujer se había tomado un frasco de barbitúricos por lo cual tiene que llamar a lo que es la asistencia médica a lo que es digo porque tiene sus particularidades en el texto se repone en qué consiste esa asistencia médica y le hacen ajustando lo que hay que ajustar en esta sociedad futurista un un lavado de estómago y cuando se van estos personajes que restauran la salud de Mildred la esposa de Montag Montag hace una reflexión para sí y dice somos demasiados pensó somos miles de millones es excesivo nadie conoce a nadie llegan unos desconocidos y te violan llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón llegan unos desconocidos y se llevan la sangre válgame Dios quiénes son esos hombres jamás les había visto esos hombres a los que se refiere son los que se llevan el veneno que había en el estómago de la esposa de Montag esto que era digamos un servicio común de hecho no pueden detenerse en darle demasiadas explicaciones a Montag se las pide en ese momento porque dice tenemos que ir a otro caso de intoxicación no son médicos no son médicos son una especie de técnicos que se dedican a esta cuestión bien se los pregunta Montag y está muy sorprendido pero volvemos a lo mismo ¿por qué se sorprende? y no es alguien que arriba súbicamente a esta organización social él es parte de esta organización social tiene que saber cómo se fueron construyendo el marco de sus vivencias más inmediato cómo se fue construyendo dicho marco bueno luego del encuentro con Clarice parece haber sido formateado y no sabe nada respecto de ese mundo que le parece sumamente desagradable y hostil otra conversación luego pasa este momento otra conversación con Clarice donde ella refrenda primero le había dicho usted no es más que un hombre lo cual es toda una definición y aquí insiste usted no es como los demás he visto a unos cuantos refiere a los bomberos lo sé cuando hablo usted me mira anoche cuando dije algo sobre la luna usted la miró los otros nunca harían eso los otros se alejarían dejándome con la palabra en la boca o me amenazarían nadie tiene ya tiempo para nadie remata Clarice es decir ella se advierte que ella advierte mejor dicho que lo que le ha dicho a Monta en ese mismo momento en que se lo dijo tuvo una reacción a ese estímulo por decirlo de alguna manera inmediata y que ella que supuestamente ha conversado con otros bomberos sabe que eso no es para nada frecuente y Clarice aquí dice la gente no habla de nada y entonces Monta le dice de algo hablarán y ella insiste no de nada citan una serie de automóviles de ropa o de piscinas y dicen que es estupendo pero todos dicen lo mismo y nadie tiene una idea original en los cafés la mayoría de las veces funcionan las máquinas de chistes siempre los mismos o la pared musical encendida y todas las combinaciones coloreadas y bajan pero sólo se trata de colores y de dibujo abstracto después hay un desarrollo ulterior en la cita a continuación dice solamente hay dibujo abstracto en los museos y hace tiempo que ya nadie pinta a un individuo o una realidad concreta sin duda que esta descripción del 53 estoy casi seguro que les debe parecer muy contemporánea de lo que son los cafés y los lugares de esparcimiento hoy en día después me dicen el sabueso mecánico uno hace una lectura un poco ligera de la novela por ahí no se detendría tanto como para incorporarlo como un personaje más uno diría aquí hay cuatro personajes centrales que son Monta que son Clarice que son Britti y que son Hildred ese es el cuarteto bueno está el sabueso mecánico y luego no quiero arruinar el final de la novela hay un oro de personajes que también es importante pero uno diría con toda certeza que para la primera parte de la novela con estos cuatro personajes alcanza y sobra pero yo incorporaría un quinto que es el sabueso mecánico y hay un momento en el que Monta tiene un encuentro con este sabueso que es una máquina por supuesto por eso es condición mecánica que es justamente una máquina absolutamente funcional a los propósitos incendiarios los bomberos y él percibe percibe Monta de una manera imprecisa que el sabueso mecánico luego de su encuentro con Clarice esto es algo totalmente subjetivo de Monta se manifiesta con cierta hostilidad respecto de Monta y ustedes me podrían preguntar pero como una máquina manifiesta hostilidad bueno Bradbury salva ello estableciendo que el sabueso mecánico todos los sabuesos mecánicos tenían una serie de perfiles químicos de los una especie de base de datos química que Bradbury la asocia con aminoácidos ustedes podrían decir ¿y por qué no habla de ADN? bueno no habla de ADN porque justamente es en el año 53 en el que Watson y Craig van a esclarecer la estructura de doble hélice del ADN por lo cual él habla de aminoácidos no estaba instalada la idea del genoma si no hubiese hablado de un banco genético de datos y en base a eso el sabueso opera perfil químico entonces Monta en un momento le dice a su jefe de Viti recibo cierta hostilidad del sabueso creo que tal vez alguien para hacerme una broma pesada le ha introducido mi perfil químico o parte de mi perfil químico alguna secuencia de aminoácidos del mismo y entonces por eso cuando me acerco se activa no llega a hacerme daño pero me molesta y me preocupa entonces en un momento Viti le dice bueno pero ¿tiene alguna razón por la cual estar preocupado? ¿hay algo que lo hace sentir con culpa? por eso yo también había anticipado que Viti huele más que el sabueso mecánico la crisis del incendiario entonces hay un contrapunto en un momento luego de que suceden todas estas circunstancias que he tratado de resumirles espero con claridad hay un momento donde se presenta una valoración antagónica respecto del sabueso por parte de Monta y de su jefe dice Monta es una pena porque lo único que ponemos en su cerebro en el sabueso mecánico es cacería búsqueda y matanza qué vergüenza que solamente haya de conocer eso sea piada Monta del sabueso y su misión Viti resopló amablemente que habló si es una magnífica pieza de artesanía un proyectil que busca su propio objetivo y garantiza el blanco cada vez ¿qué más quiere? le podría haber alegado ¿qué más pide? cumple con su función en la perfección ¿qué es lo que tiene que conocer el sabueso mecánico? bueno y este es Viti la película insisto enorme película de François Truffaut y también excelente es la banda de Sonora la película compuesta por Bernard Herrmann que también era un compositor frecuente de las películas de Hitchcock que es el compositor de la banda Sonora de Psicosis ni más ni menos así que les recomiendo leer el libro con la banda Sonora de Fondo de Bernard Herrmann te aseguro que vuelve más intensa la experiencia es una suite no es muy extensa y aquí está Viti con toda su ironía con todo su sarcasmo con toda su convicción respecto de la labor que ejecuta que hace cumplir a sus ellos montan luego en un momento en la estación en el cuartel están jugando a los naipes Montag de sus compañeros y su jefe Montag examinó a los naipes que tenían las manos que estaba pensando sobre el fuego de la semana pasada sobre el hombre cuya biblioteca liquidamos ¿qué le sucedió? se lo llevaron chillando al manicomio pero no estaba loco dijiste Montag Viti arregló sus naipes en silencio y responde cualquier hombre que crea que puede engañar al gobierno y a nosotros a loco trataba de imaginar dijo Montag qué sensación producía ver que los bomberos quemaban nuestras casas y nuestros libros nosotros no tenemos libros responde Viti si los tuviésemos repregunta locura hipotetiza Montag ¿tienes alguno? Viti parpadeó lentamente no Montag miró hacia la pared más allá de ellos en la que había las listas mecanografiadas de un millón de libros prohibidos los hombres se consumían en el fuego destruyendo los años bajo su hacha y su manguera que arrojaba petróleo en vez de agua una cosa más dijo Viti esto está más adelante por lo menos una vez en su carrera siente esa comezón le está hablando de que es natural al menos una vez en la carrera de todo bombero sentir curiosidad por los libros que queman y habla de comezón empieza a preguntarse qué dicen los libros o hay que aplacar esa comezón bueno Montag debes creerme he tenido que leer algunos libros en mi juventud para saber de qué trataban y los libros no dicen nada nada que pueda enseñarse o creerse luego la cita prosigue el ejemplifica dice por ejemplo las novelas ¿para qué sirven las novelas? Montag nos cuentan vidas de entes imaginarios confunden ¿qué puede aportarnos la ficción? la filosofía Montag menos que menos un filósofo no se pone de acuerdo con otro es una suma de contradicciones ¿para qué puede servirnos eso? y aquí bueno una foto de Bradbury con un casco que es emblema de su propia novela una aclaración que hace Bradbury una advertencia tal vez la profecía más profunda puede inferirse o advertencia que puede inferirse de Fahrenheit 451 solo resta mencionar dice Bradbury una predicción esto está en el prefacio de la edición del 93 una predicción que mi bombero jefe Bitti hizo en 1953 en medio de mi libro se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerichas ni fuego porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee que no aprende que no sabe si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la TV no se necesitan Bitti que prendan fuego al querosén o persigan al lector y la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las dietas y de la ventilación de la clase quien después de un tiempo lo sabrá o a quien le importará imagen final de la película por supuesto está en la novela van a quemar libros se encuentran con la propietaria de esa casa que ante la amenaza inminente de los bomberos de quemar su biblioteca ella decide inmolarse con su propia biblioteca es decir ustedes no quemarán mis libros en todo caso quemo yo y me voy con ellos entonces la pregunta final sería ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por conservar nuestros libros? Eso es todo Muy fuerte la última imagen creo que que moviliza y también más allá de todo lo que le ha aportado Clarice a Montag eso es lo que lo mueve a emprender el cambio y la evolución ¿no? Bueno abrimos espacio para las preguntas para comentarios no tengan vergüenza nuestros alumnos y alumnas chicos chicos chicas Shael Rocío no les digo a los chicos de acá del 129 porque no leyeron la novela pero largo me largo dale vamos Rocío Carlos a ver yo creo que está un poco sobrevaluada la figura de Clarice porque Montag tenía sus libros guardaditos mucho antes aparentemente de que Clarice apareciera en su vida ¿no? sin desmerecer el rol femenino de importante pero digo ¿no? o sea Montag ya tenía su cuestión con respecto a porque porque nada porque nos lo presentan en los primeros párrafos ya sabemos que hay detrás de la rejilla de ventilación algo hay uno infiere que es algo vivo y efectivamente es algo vivo son libros no sé perdóname no sé cuál es tu opinión al respecto sí sí no es que estoy particularmente interesado en resaltar la figura de Clarice creo que se resalta por su lado y sí sí evidentemente Montag ya estaba alargado por eso yo digo que tenemos la historia que tenemos de Montag no hay un génesis desde la infancia del personaje no sabemos cómo llegó a ser bombero yo como lector le formulo al texto una serie de preguntas que tal vez me resultarían más informativas para poder elucubrar más respecto de la naturaleza de Montag pero creo que tenía esos libros sí pero vuelvo a insistir en el rol catalizador no puede tener la sustancia pero sin el catalizador la reacción no se produce o se produce más lentamente pero creo que coexisten ambas cosas es una cuestión de acento de énfasis pero me parece que no es menor me parece que Clarice es por eso yo hablo de epifanía no en el sentido de Joyce en el sentido de laxo hablo de revelación o de empujón de que se animara a sí tenía ese capital pero no lo había puesto a circular y creo que va más allá de la lectura o no de los libros no se animaba a vivir directamente es un ser anestesiado es mi modesto opinión y para no perder el ritmo de la pregunta otra Vicky aparentemente es o ha sido un lector no digo ha habido lector pero este hombre maneja maneja citas maneja bueno maneja ¿no? uno se da cuenta de la novela que que nada que ha leído ¿no? y de repente la persona más leída de la novela salvo que vos bien dijiste ¿no? sobre el final o bueno lo que aparece al final pero digo hasta esa primera parte los más leídos de la novela resultan ser justamente los que detentan el poder dentro el poder poder de policía en este caso básicamente no sé también qué opinión te merece eso ahí Bradbury poniendo una cuota de política me parece y poder ¿no? fuerte sí, sí yo creo que es absolutamente así como lo decía no agregaría nada más es es un personaje cínico el jefe de los bomberos es un personaje cínico claro es el que más información tiene al respecto es también por esa misma razón que puede prever la crisis de Monta y puede intentar sosegarlo para contenerlo dentro de su fil porque tal vez el mismo no con esa intensidad haya pasado por una situación similar pero la superó porque le interesaba como vos bien señalás en todo caso crecer en el escalafón porque esto es altamente burocrático ¿no? crecer en el escalafón del poder de policía como vos bien señalabas y que lo otro le importó menos pero sin duda que que lo sabe digamos como ha leído novelas ha leído filosofía y de ahí infiere que no valen nada esos textos pero confiesa que ha leído digamos sí verdad bueno acá Claudia Claudia nuestra directora ha sumado un comentario dice la pregunta sobre el precio a pagar me llevo la inquietante idea de releer con estas claves desde la adolescencia que no había vuelto a pensar en ella gracias Claudia por acompañarnos y por estar presente y bueno por permitirnos este espacio ¿alguna otra pregunta? no gracias a ustedes gracias a ustedes bueno ahora yo quiero meter el tema en la llaga en base a la primera pregunta que me trasladaban ¿cómo valoran ustedes sin afán de anacronismo la novela es del 53 pero ¿cómo valoran ustedes el lugar de Clarice en la trama en función del desenlace que tiene la evolución de Monta eso yo ya di mi parecer no sé cuál tienen ustedes no sé no sé si terminaron de leer la novela los chicos y las chicas los chicos están leyendo la primer parte por lo menos esa era la tarea algunos podrían haber avanzado más no sé pero bueno en la parte viste que ya tenemos mucho material como para poder charlar de Clarice ¿no? sí Gaby perdona que me interrumpí no 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 que cuando charlaron conmigo creo que fue hace dos semanas recién estaban empezando a leer pero creo que en la primera parte obviamente ya conocen a Clarice ya saben cuál es la función que tiene Clarice en la novela el público yo leí un artículo por ahí a raíz de que se cumplieron 100 años del nacimiento del nacimiento se convadieron ¿no? los periódicos bueno el público se enamoró de Clarice y de hecho le pidieron que no la mate no lo sabemos en realidad ¿no? eso queda en el final abierto de Clarice para cada uno no elige que creer o no pero evidentemente algo bueno con ella no ha pasado ¿no? pero bueno el punto es Bradbury la conservó Carlos por ahí nos podés sacar de este error pero la conservó en la obra de teatro o sea en lo que es la puesta teatral del libro Clarice no muere entonces evidentemente fue el personaje que uno quiere dentro de la novela o sea con Monta y todo lo demás y a personas que no los quiere definitivamente el querible de es ella sí 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 sin duda que es difícil esto es subjetivo porque tiene que ver con la empatía que uno como lector o lectora desarrolla con un personaje pero creo que la artesanía de Bradbury pasa por dejarnos pocas posibilidades para que no establezcamos una conexión empática con Clarice porque lo otro es tan anodino es tan ni siquiera oscuro yo no diría que es oscuro es gris es plomiso esto no es 1984 donde uno incluso puede sentir la opresión bueno físicamente no es un mundo feliz de Huxley por eso yo decía al principio que me parece que es un texto con muchas particularidades para ser llamado distópico lo es porque nos lleva a un estado de cosas asiago puesto en el futuro pero me parece que es una novela existencial no digo existencialista una novela existencial que Bradbury se las ingenió para ponerla en un plano de futuro pero creo que el personaje de Clarice es el personaje cotidiano es el personaje creo que está más cerca de Bradbury también porque cuando valora todos esos elementos de la naturaleza que parecen tan mínimos aparte lo marca una y otra vez la lluvia la lluvia cuál es cuál es el conocimiento valioso acerca de la lluvia bueno para Clarice es un conocimiento enorme es lo que marca la diferencia entre realmente ser un humano o ser parte de el clan de los bomberos y por lo tanto de los no humanos me parece que que ese regreso a lo básico no sé porque estoy diciendo básico para Clarice Clarice me diría discúlpeme no es nada básico tener o no tener conocimiento respecto del sabor de la lluvia porque si no corremos el riesgo de interpretarla como una exótica como una especie de personaje extraño que sí obviamente desentona respecto de todo el orden de cosas establecido pero que dice las cosas por decirlas como que es una provocadora alguien que se encontró en el camino de Monta y le dice esas cosas para que él reaccione desde un lugar no estereotipado y que en ese sentido sea original Monta porque todas sus reacciones son bastante estereotipadas pero me parece que no no está puesta ahí simplemente para para mostrar un contraste sino que creo que es el reservorio de humanidad que hay en ese momento de la novela está en Clarice luego ese reservorio de humanidad como sabemos es una novela de postas es una novela de postas en el sentido de que ese reservorio de lo humano que es isomórfico que coincide con el reservorio de la cultura letrada se va pasando pero para que ese juego de postas funcione solamente funciona entre humanos despiertos decirlo entonces en ese sentido me parece que Clarice es enorme porque es quien inicia esa cadena virtuosa de postas que va a terminar bueno ya sabemos cómo si a mí me parece interesante que ella lo inicia desde lo más básico que son los sentidos no desde por ahí la inteligencia o las habilidades más superiores de lo humano sino desde lo más básico y desde ahí lo va movilizando a él igual me enoja su muerte ahí no no me gustó no sé si Rocío está de acuerdo que estoy hablando me enojó me enojó hubiera buscado otra manera no sé qué quiso o si no he leído la verdad que si hay un propósito concreto del autor de elegir esa muerte para ella a mí no me o sea me enojó no me gustó yo creo que es un shock para él a nivel del libro no es un shock es un shock extra para él porque mientras ella siguiera existiendo en su vida él no hubiera bueno no quiero espolear pero él no hubiera hecho lo que hizo él no hubiera hecho lo que hizo no digo es un shock extra me parece ¿no Carlos? sí sí me parece que está perfecto son unas lectoras del primerísimo nivel está puesto ahí en función de porque si no se corría el riesgo de que Clarice fuera una especie de de Virgilio digamos de alguien que va acompañando un ascenso para salir del infierno y llegar hasta el paraíso y por lo tanto con una muleta entonces Bradbury decide que sea una muleta un catalizador elijan ustedes la imagen que les parezca conveniente hasta cierto momento después lo que tiene que suceder es justamente la autonomía de Montag y para que se produzca el advenimiento de una autonomía relativa ya no tiene que estar más Clarice es decir tiene que ser Montag por él mismo el que sea capaz o no de tomar las decisiones que cambien el rumbo de su vida entonces me parece que está ahí puesto para que veamos que no es tan Clarice dependiente por decirlo de alguna manera y eso es lo que refuerza de alguna manera el carácter del personaje de Montag sino sería simplemente alguien que cambiaba una autoridad por otra cambia la autoridad de Vicky por la autoridad de Clarice sino lo que hace Clarice es introducir una novedad existencial en Montag que luego tiene que proliferar por sí misma porque si no no sería una novedad bueno ya él está levantando la mano si ya él pero si lo puedo formular si me sale me quería mover como el personaje del jefe porque me parece súper interesante y quería preguntar a ver si si puedo si lo logro no es lógico lo que dice cuando dice no hay nada en los libros que se puede enseñar o que realmente pueda ser transmitido si lo pensamos desde ese punto de vista no nos está advirtiendo de que podemos llegar a un punto en el que la realidad sea tal que no podamos ver nada en los libros que valga algo que nos refleje otra como una idea factible a ver necesitaría que el desarrollo es un poquito más me ingresa por supuesto tu comentario en qué sentido en el sentido de que tal vez estemos ya en una matrix tan grande que no pudiéramos ponderar ningún contenido cultural como que llegáramos a un punto de no retorno tal por esta cosa de las paredes televisivas y el baloncesto y el fútbol que podríamos por esta cuestión de que no existan más lectores o más intencionados lectores que llegáramos a un momento en el que realmente no haya nada en los libros que se pueda enseñar porque ya no tenga nada que ver con la realidad si no nos está advirtiendo de eso el personaje yo creo que de eso nos advierte Bradbury en la cita que yo leía hacia el final creo que ese es el peligro fundamental no es tanto la incineración física de volúmenes lo que nos pone en riesgo sino el hecho de que efectivamente no haya interés independientemente de la labor de los libros el propio Vitti lo que sí marca se da cuenta es que su labor a largo plazo si está bien cumplida será prescindible ¿por qué? porque ya no harán falta porque que haya o que no haya libros hará lo mismo porque las paredes musicales estos los cafés donde las máquinas de chistes repiten siempre lo mismo cumplirán la función de haber obliterado de haber dinamitado por completo el interés de las personas por los libros y por cualquier otra cosa me imagino que ya es un estado zombie de la existencia pero eso lo prevé Vitti Bradbury nos hace una advertencia como gran amante de los libros para que eso no suceda él lo que sugiere es que la consecuencia ética o moral que habría que inferir del libro es un llamado de atención para que no seamos hipócritas esto es lo que quiere decir Bradbury no sirve de nada el inovismo cultural de hecho este trasfondo de biblioteca es una provocación para mí no importa nada quiero decir podrían llevarse los libros eso es lo que define mi interés o mi desinterés por la literatura ya estamos perdidos independientemente de todos los bomberos que vengan por eso y parece ser que ese es el peligro profundo que Bradbury señala a Vitti no le preocupa porque yo intuye imagino que él siempre se va a reacomodar en cualquier orden social puede ser lúcido no tiene lucidez que puede un poco formular esta interpretación no le interesa no le interesa porque en definitiva es un mercenario de cualquier causa donde se preserve su poder de policía es lo único que le interesa muchas gracias ya es muy interesante la inquietud muy profunda muy filosófica bueno seguimos atentos alguna otra pregunta comentario inquietud Ernesto Ernesto no escuché Ernesto no es que te estemos mandando al frente para nada pero bueno acá las chicas creo creo que no está Ernesto Lu ah estuvo hasta hace un ratito estuvo hasta hace un ratito no está ahora no está quién más está de acá de los toldos chicos que hayan leído no 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 les voy a pedir a los chicos del 129 que no la leyeron ah Nico ahí está Nico 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 tiene preguntas no a ver mis inquietudes pero creo que ya las respondió a mí principalmente lo más llamativo no sé si lo más llamativo no pero a qué punto donde me hizo pensar es el hecho de un bombero que quema y más allá del hecho de que queme libros particularmente pero de un bombero que queme y de esta pequeña contradicción creo que de esto hablaste al principio Andrés entonces desde ese punto un poco quedó respondida o quedó explicada mi duda mi consulta y el segundo punto es también el personaje del jefe pero bueno casualmente ya él preguntó antes que yo y en parte también quedó respondida esos fueron quizás los dos puntos en donde la novela más llegó a atraparme o más llegó a sí a atraparme a interesarme a donde llegó a generar más interés en mí sacando lo que es el personaje principal tanto de Bradbury como de la chica digo qué importancia sobre todo la del jefe y la del sabueso que son en algún punto similares podríamos interpretarlo cuyos fines al mismo es solamente eso muy interesante todo muy sistemático en forma de preguntar esto último sí del sabueso importante no no es un instrumento aunque lo usan como tal en el campo de lo simbólico claramente el sabueso es el cruce entre el poder de policía del estado recuerden que Vitti dice alguien que estuviese en contra de nosotros está en contra del gobierno y el poder de la técnica es un artefacto entonces es un artefacto que expresa el poder del estado entonces está perfecto lo que decís es como un alter ego de Vitti es de hecho el arma más eficaz en la que cuenta Vitti porque sabe que sus bomberos más si tiene muchos como Montag pueden flaquear el sabueso no va a flaquear nunca por eso el encomio que hace del sabueso y en la cita yo marcaba el contrapunto entre lo que Montag dice de que también es un poco disparatado es decir el sabueso ya está tan emocionado con el descubrimiento de la vida por venir o la que intuye que quiera que hasta un artefacto viva la vida dice ¿cómo le podemos hacer conocer solamente la cacería la matanza? y Vitti le dice ¿y quién pretende usted que cumple con una trayectoria cumple con una misión con un conjunto de órdenes a la perfección es una obra de arte el sabueso mecánico entonces imagínense a partir de la disimilitud de estos puntos de vista por supuesto digamos hay casi una una relación de plena identificación entre Vitti y el sabueso y está muy bien leído por eso yo lo marqué en el Power como un personaje más no como una cuestión de ay qué interesante hay un perro que en realidad es una salamandra también no nos olvidemos de esto de la salamandra la salamandra tiene forma en el en el imaginario mitológico tenía forma de perro digamos como ser vivo existente es otra cosa pero digo que sí sí claro el sabueso la salamandra son todos símbolos de la eficacia de la misión de Vitti como Vitti no es otra cosa más que su misión entonces casi que son las mismas cosas perfecto muchas gracias Nicolás por la por la inquietud bueno alguna otra pregunta inquietud o aporte creo que después las inquietudes van a surgir a medida que vayan leyendo la novela me parece a mí sí seguramente bueno ha sido un placer aprovecho estos momentos para volver a agradecer realmente no no es una declaración de cortesía las intervenciones fueron todas muy puntuales muy precisas las respuestas que he dado son totalmente en términos de conjetura podríamos seguir un buen rato pensando en base a las preguntas formuladas creo que han sido muy buenas y bueno luego cuando terminen la novela el año que viene en algún otro momento tal vez podamos volver a encontrarnos para hacer una lectura ya con texto leído y relaborado pero me parece que están más avanzados y avanzadas de lo que creen los que leyeron el texto sí ya lo sé pero digo me parece que además es una buena oportunidad Fahrenheit siempre lo es pero me parece que es un texto bien interesante dentro de las distopías forme parte de una manera más fuerte o menos fuerte de este subgénero me parece que es un texto al que casi nadie puede resistirse conozco lectores y lectoras que aman un mundo feliz y conozco lectores y lectoras que odian un mundo feliz o que les parece que justamente ese andamiaje biológico genético les cuesta atravesarlo y prefieren una trama más humanista como la que propone Bradbury que adorna con una serie de elementos discópicos pero es una novela en ese sentido se puede entender como soft desde lo que puede ser ni siquiera diría que Orwell Axley creo que hay distopías mucho más duras si ustedes han leído seguro que han leído o tienen noticias Philip K. Dick porque se ha popularizado mucho el hombre en el castillo a partir de la serie de Netflix esos son distopías duras distopías extrañas distopías que desafían la hermenéutica de quien las lee la capacidad de interpretación de quien las lee por ejemplo Blade Runner no existe como que Blade Runner está basado en un texto de Philip K. Dick pero por ejemplo a ustedes les parece que Blade Runner es algo que uno pueda todo lo que sucede ahí ese orden social es tan asimilable como el de Fahrenheit 451 a mí me cuesta mucho más entender todo lo que va pasando en un mundo a lo Blade Runner que en un mundo a lo Fahrenheit 451 por eso digo que igual no es ni un demérito para Dick ni para Brad porque hacen cosas distintas quiero decir que las distopías realmente fuertes son aquellas que un poco nos dejan sin herramientas para interpretarlas es decir si uno realmente entendió de cabo a rabo una distopía creo que no es una distopía no ya estaría de alguna manera en ese mundo aunque fuera desde el ámbito de la lectura la apuesta fuerte de la distopía es que justamente no sabemos si el curso de los acontecimientos era ese o no hasta cierto punto ni siquiera nos tiene que resultar intuitivo lo que nos presenta una distopía porque si ya nos resulta intuitivo de alguna manera no es cabalmente una distopía en Bradbury esta hipótesis de que algún día en el mundo podría no haber más libros sea por la fuerza que obre en esa dirección no me parece a mí que sea una hipótesis descabellada sea propiamente una hipótesis distópica creo que es una hipótesis de una sociología pesimista bueno agradecemos a los directivos a los profesores de ambos institutos y a los alumnos de ambos institutos alumnos y alumnas porque realmente bueno es valioso el proyecto que lo impulsó de articulación pero también la participación activa agradecemos a Andrés muy especialmente Andrés ha publicado dos libros que son privilegio de un moribundo y el paciente realmente interesantes también y bueno los invito a leerlos y también pueden seguir Andrés como Andrés Russo en Youtube y Andrés Russo divulgación literaria en Facebook la verdad que yo creo que cumple su misión de divulgador literario como decía al principio que es movernos a leer y bueno quizás obras que no nos llamaban la atención pero a través de sus recomendaciones nos mueven a la lectura así que bueno te agradecemos inmensamente bueno Gaby tuvo que salir porque tenía una clase gracias Anita bueno las demás profes Luján Vivi Emilia por acompañarnos y muy especialmente gracias a vos Andrés yo le agradecido soy yo y para contrarrestar esos dos malos libros que has mostrado yo tengo acá uno sí que va en la agenda que es estar en High Teatro 51 de Bradbury así que te gano por mucho la recomendación muchas gracias gracias bueno muchas gracias a todos por participar muchas gracias gracias Andrés gracias a ustedes chao chao hasta la próxima gracias 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 a ustedes por invitarlos chao chao hola María qué tal cómo estás discúlpame que tardé en contestarte estaba justo en una en una charla este mira sí justamente en la última clase bueno primero empezó Marisa viste que tenemos en forma conjunta la materia así que ella empezó con la parte el abordaje curricular el análisis del diseño curricular y yo después continué con la presentación de la planificación la planificación de un proyecto como con todas sus partes su funcionalidad y adelantándoles que si bien ellos este iban a tener una incursión muy breve en esto de la práctica de todas maneras esto necesitaba de una planificación así que alguna idea tienen no por de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación Gracias.